Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, hoy me fui bien lejos, estoy a una hora al sur de Orlando. Aquí hay un Mobile Home Park, o sea que es el lugar completo, aquí tienen los datos. 25 South Canoe Creek Road, Kennansville, Florida 34739, se está vendiendo en 320 mil dólares. Hay 10 estructuras, es lo que dice, hay 10 edificios, pero según tengo entendido, 7 son Mobile Homes. Le di un pase a mi sin, la mayoría están destruidos, pero si está zoned, si el zoning, no sé la palabra en español, te permite poner uno ahí nuevo, pues eres dueño del lugar y puedes cobrar renta. Pero mira, ahí tienes, para que vean, se está vendiendo en 320 mil, vamos a verlo. Bueno, me tomé una hora y era campo, eso vamos a hablar claro. Esto era campo, campo, me sorprendió lo campo que era, pero hay gente viviendo aquí, que he visto ahí. Mira, tienes el Lake Marion Resort Marina y hay mucho ecoturismo aquí. Eso, yes. Vamos para allá, mira. Este aquí, vamos a verlo. Tuku, 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 tuku. Vean, mira lo que hay. Mira, para que lo vean. Mira, ahí hay un Mobile Homes. Este está destruido. No voy a aguantar más la cámara porque no quiero, hay gente viviendo aquí. Mira, ahí parece que había otro espacio más. O ves que si te permite el zoning, poner Mobile Homes aquí, si ya está el zoning en el lugar. Esto es una tremenda inversión, yo lo pienso de nuevo. Pero, porque está bien, esos Mobile Homes, se ponen otro ahí y se conectan con una compañía que venda Mobile Homes. Hay dealers que venden Mobile Homes nuevos, los ponen aquí. Lo importante es que ya tenga la luz. Mira, tienen una casa aquí. Ahí tienen otra casa allá. Ahí tienen un Mobile Homes escondidito ahí al final. Ahí no sé por qué hay fuego. Pero mira, pero ves que están las ventanas, yo pienso que los Mobile Homes que están ahí, pues no, no saben que se pueden ver. Aunque mira, hay alguien viviendo en este blanquito que está aquí a la mano derecha, que tiene los perritos. So, de nuevo, esto, de nuevo, es una opción. Entonces, vamos a darle otro paso en el signo. Vamos a darle otro paso en el signo. Entonces, ahí tenemos uno ahí. Que no sé si vive alguien ahí. Este lo tumbaron. Y tiene un shed en el medio. Ahí, ok. Entonces, tiene las dos casas estas. Tiene este espacio aquí a mano derecha. De nuevo, hay que preguntar si el zoning es lo que hay que chequear. Y no tanto el zoning, porque veo que sí había Mobile Homes. Que si está conectada la luz, el agua y al... No sé si es alcantarillado aquí o es posomuro. No sé. Creo que es alcantarillado porque no veo posomuro en ningún lado. Pero si ya tiene todos los servicios instalados, esto es una buena opción. Porque de nuevo, los Mobile Homes que no sirven, se sacan. Son móviles y ayudamos a alguien a comprar un Mobile Homes nuevo y lo instalamos en esta propiedad. O tú compras el Mobile Homes. Acuérdate que hay financiamiento. O tú compras el Mobile Homes, lo instalas aquí. Porque lo importante es que tengas ya luz, agua y alcantarillado. Bueno, familia. ¿Te gustó este? Viene bien lejos a traértelo. Ok. Viene bien lejos. Sí. Bueno, entonces, vamos a rodar aquí. Este. Vamos a rodar aquí a la izquierda. Se tiró al Yomovil. Es más, espérate. Aquí tienen un restaurante y un grocery store. Por ahí era que veníamos. Allá es para el norte. Eso está uniendo sur. Para que veas el vecindario. Sí. Mira. Acá hay mucha gente que tiene Mobile Homes. Hay una urbanización chiquitita por ahí para abajo. Ya. De nuevo, enseñándote el vecindario. Ese listing no es mío. Pero sí está en el MLS. O si lo buscas. Si tienes un realto al que quiera venir hasta acá. Yo estoy dispuesto a venir hasta que así lo quieres comprar. De nuevo. Y chequearíamos de nuevo que tenga todo lo necesario. Claro que sí. Si quieres que yo. De nuevo. Ese listing no es mío. Déjame aclarar. Ok. Lo puedes encontrar en el MLS. Lo puedes buscar en tu propio realtor. Pero si tú quieres que yo sea tu realtor. Y que yo te traiga para acá. Y que yo trabaje. Ya no me voy a meter por aquí. Y que yo trabaje para ti. Que yo sea tu representante. Que yo sea el que busque y me mueva. Yo y el equipo de nosotros. Yes. Porque estoy con EXP Realty. Soy realtor. Sí. Y tengo más de 44 años en el centro de la Florida. Y más de 31 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Eso te traigo. Busco oportunidades. Eso es lo que estoy buscando. Busco oportunidades para invertir. Eso es lo que está lejos. Entiendo por qué el precio. Pero mira esto. Y ojo. Si tú quieres una propiedad de esta. Mira. Mira este hombre aquí con mucho terreno. Si tú quieres casa en el campo. Mira. Hay móvil homes. Hay casa. Esto se llama Kensingtonville. Esto está. Lo más cerca sería la 60. Yehoff Junction. De nuevo me tomé una hora y la mayoría del camino fue por campo, campo, campo. Esto es apartado. Pero pienso yo que si tiene la que te enseñé el móvil home park. Si tiene los servicios, si cada espacio tiene luz, tiene agua, tiene alcantarillado. Pero si eso es un buen precio porque ahí tú puedes sacar los móviles viejos, poner el móvil home nuevo, lo paguen ellos y ellos te van a pagar por el móvil home salarial. O si es por el móvil home de ellos, tú le cobras renta por el lote. Yo pienso que en ese lugar es mejor empezar a poner un móvil home, alquilarlo. Cuando te han alquilado te pones otro móvil home, lo alquilas. Y poco a poco, si hay espacio para seis móviles, eso es un buen negocio. Tú quieres un lugar de ahí te dejadas. Y por el precio, por el terreno, lo encontré bueno. Porque es casi dos acres, unos acres y medio de terreno. Me imagino que esta gente trabaje en algún sitio, ¿sabes? Tiene que haber trabajo para ellos. Trabajo hay. O si tú quieres vivir de rentas, tú puedes vivir en la casa o tomar esa casa y ponerla tuya. Mira, hay algo que mucha gente no sabe. Si tú compras terreno y es agrícola, o sea que estás o sembrando o tienes ganado, algo que produzca, los impuestos son más mágicos. Muchos no saben eso. Es un incentivo que te da el gobierno porque está, a ver, para que sepa, hay que educarse de las leyes. Hay que educarse. Yo voy a mirar aquí porque no, yo no sé para dónde me voy a dar. Pero viste qué linda está aquí. Mira, campo, campo, campo. Qué lindo, me gustó. Si tú quieres, yo fíjate, no pensaba que me iba a ir. Vamos a decir trabajo hasta una hora de Orlando. Si estás buscando terreno para comprar, estás buscando móvil Hong Kong terreno, o estás buscando algo como lo que te acabo de enseñar, un móvil Hong Kong que se está vendiendo, llámame. Estoy un poquito enfermo, pienso que es catarro, por eso no quiero ni entrar a ningún sitio, pero mira esto, mira qué chulería. Y bueno, tú quieres vivir en el campo y ese móvil Hong Kong, yes. Y ojo, tú no tienes que vivirlo. Tú puedes decirle al manager, al que corre el lugar, mira, tú vives aquí de gratis y tú coléctame la renta y manténme el sitio limpiecito. Pero ya es lo que yo haría. Porque yo no viviría tan lejos, pero sí invirtiría y pondría a alguien ahí viviendo, que sea el que esté. Hay que ver quiénes son los inclinos. Y creo que vi, creo que eran dos o tres de las unidades que estaban ocupados. Mira qué nítido, mira qué chulería. Sí, vive en el campo. Mira que él tiene vaca y como tiene mucho terreno, tiene vaca. Los impuestos son muy bajitos. Eso lo aprendí en la clase de bienes raíces. Te aconsejo que te tomen la clase. No necesariamente tienes que tomarte el examen y sacar tu licencia, pero tú quieres educarte de las leyes de bienes raíces. Tómate a la clase, son 63 horas en Florida. Y ojo, no tienes que vivir en Florida. Lo puedes hacer, la verdad, todo es por el internet virtual. Y no importa de qué parte del mundo tú estés. No importa de qué parte del mundo tú estés. Puedes tomarte la clase. ¿Cuánto te cuesta? 500 dólares. Pero esos 500 dólares, ¿sabes? ¿Qué te va a producir? Esa semilla que siembres ahí de 500 dólares. ¿Cuántos frutos te va a dar? Vamos, tienes que... Mira esto. Mira qué chulería. Mira, aquí no hay human association. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Bueno, digo, no puedes romper la ley. Ciertas leyes. Pero aquí nadie se mete con nadie. Aquí veo que, mira, veis, algunos tienen... Boing home nuevo. Otros los tienen todos escrachados. Otros tienen los chiquitos. Otros ya... Mira la pena. Esta o parió o acaba o va a parir. O sea, vamos a ver. So, mira, campo. ¿Tú quieres campo? Míralo aquí. Aquí está en Kennensfield. Y ojo, no te tienes que venir tan para el sur. A mí lo que me llamó la atención es ese moving home park. De nuevo, hay que chequear si están conectadas todas. Y yo con mucho gusto. Si tú me contratas a mí, yo con mucho gusto te traigo. Claro que sí. Y te quiero ayudar con el sur. Mira este. Mira este. Y viste que UPS llega hasta acá. Y estamos en la canuca y de nuevo lo conocemos con la gracia de izquierda a la derecha. Don Couto. Ah, está la derecha. Si era mejor que... Ah, que ganas. Paseando por Kennensfield. Esto es campo. Campo, campo, campo. Mucho ganado, muchas vacas. Eso es lo que he visto. Caballos he visto también. Gente que siembra. He visto cítricos. He visto, ¿cómo se dice? Aguacate. Se dan también, ay Dios mío, uvas. He visto mucha gente que compra terrenos para sembrar uvas porque quieren su vino de ellos. ¿Sabes? Y no tanto para venderlos, sino, ¿sabes? Vinieron. ¿Qué es el rayo? ¿Qué pasó ahí? Aquí le estamos pasando por encima del churro. Si sigo por aquí, llegamos hasta las 60. Wow, qué tronco de viaje. Esto es lejos de Orlando. Sí, te lo diré. Pero como inversión, poniendo a alguien allí de manager, pues fíjate. No es... Pienso que hay posibilidades. Bueno, creo que vamos a terminar el video. Si tienes preguntas, llámame. 407-3006-318. Está en la parte de abajo. Ahí está mi número de teléfono. Llámame. No tengo WhatsApp. No me gusta WhatsApp. Me tienes que llamar o dejarme un mensaje en los comentarios aquí. Yo creo que no voy a seguir por arriba abajo porque... No sé. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy con EXP Realty aquí en Orlando, Florida. Ah, ¿qué está sembrando este? No, eso es una cerca. Yo pensaba que estaba sembrando. ¿Qué es esto? ¿Viste? Bien agrícola. Bueno, familia. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.